Yo sé que la justicia ha tomado una decisión, pero yo creo que he sido uno de los periodistas que ha hecho el esfuerzo de seguir con la mayor serenidad y responsabilidad este caso y debo confesar que a estas alturas y después del tiempo transcurrido no puedo tener una convicción de quiénes son realmente los responsables de la muerte de Hugo Bustíos. Y lamento que esto sea así porque el sesgo informativo con el que se ha manejado este tema perdió en determinado momento el norte de la búsqueda de la verdad y se convirtió simplemente en una persecución. Y yo creo que de eso no se trata. Lo que se trata es de saber la verdad y llegar hasta el final. Y a veces la verdad no es la que nos gusta, no es la que preferiríamos, pero es la que es. Y yo creo que la verdad sobre el asesinato de Hugo Bustíos y lamento profundamente decirlo, aún no la conocemos. Después de un juicio eterno, Daniel Urresti fue sentenciado pasada la medianoche exitosa por la justicia peruana a 12 años de cárcel porque el tribunal lo ha encontrado responsable del asesinato del periodista Hugo Bustíos, periodista de la revista Caretas que fue asesinado y con respecto a cuyo caso ya habían ocurrido dos sentencias contra el jefe de la base de Castropampa en Guanta y contra un miembro de las Fuerzas Armadas que fue precisamente el que estando en prisión dijo que en realidad no había sido él el que había asesinado a Bustíos sino que había sido Daniel Urresti. Este proceso ha estado lleno de contradicciones de un manejo informativo absolutamente sesgado. Es absolutamente claro que ha habido una campaña mediática que ya había declarado culpable a Daniel Urresti antes de que la justicia se pronunciara sobre este tema y que la propia sentencia que me he tomado el trabajo de escuchar a lo largo de larguísimas horas ella misma está llena de inconsistencias que hacen que uno se pregunte cuánto de esta decisión tiene que ver en lo que obra en el expediente y cuánto tiene que ver del temor de los jueces de asumir resoluciones que puedan ser condenadas por los llamados grandes medios y yo creo que esa es una pregunta absolutamente legítima de hacerse en este caso pero en fin, Daniel Urresti está sentenciado está entiendo en la carceleta del Poder Judicial y debe ser trasladado en las próximas horas a un penal que el Instituto Nacional Penitenciario decida su abogado ha anunciado que va a presentar un recurso de nulidad contra la sentencia con los argumentos de que el tribunal ha actuado sin criterio técnico dándole privilegio a algunas declaraciones alguna declaración en particular y no ha querido aceptar otras tal vez una de las contradicciones más serias en el proceso son las características de la muerte de Hugo Bustíos que supuestamente murió por disparos de un arma corta y sobre su cuerpo de una manera salvaje recibió una carga de dinamita que le destrozó el cuerpo y la información sobre las características de la acción de las Fuerzas Armadas incluso en aquellos casos donde ocurrieron ejecuciones extrajudiciales es que lo que usaban las Fuerzas Armadas no eran armas cortas ni era dinamita que lo que se usaba eran granadas aunque parezca horrible decirlo eran los senderistas los que dinamitaban los cuerpos de sus víctimas si no recordemos el caso de María Elena Moyano en Villa El Salvador donde después de asesinarla balazos la dinamitaron en un acto brutal para que sus familiares no tuvieran que enterrar porque ese era el mensaje salvaje de los senderistas pero en los casos en los que se produjeron ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de las Fuerzas Armadas lo que ocurría normalmente es el uso de granadas y en este caso esa es una primera contradicción como hay otras en este proceso pero no quiero ahondar en este tema esta pesadilla no termina ni para Urresti ni para la familia Agustíos que lo que merece es una justicia completa y veraz el tribunal ha resuelto la contradicción considerando que Urresti era uno de los que participó porque el hecho de decir encuentro culpable Urresti cuando ya habían otros condenados cosa sobre la que yo he llamado la atención porque los medios de comunicación a lo largo de todos estos años no han contado dentro de su relato que en el caso Agustíos ya había dos sentenciados entonces lo que ha tenido que hacer el tribunal es decir, no, aparte de estos dos que ya fueron sentenciados también está sentenciado Urresti es decir, no exculpa a los anteriores autores sino suma a Urresti a este paquete de autores anteriores pese a que el proceso contra Urresti se abre precisamente porque uno de los sentenciados dice no fui yo, fui Urresti yo ni siquiera estaba en el lugar de los hechos lo que ha pasado además con otra persona que supuestamente participó también en los hechos y que según las evidencias presentadas por la defensa técnica como le dicen en el sistema de justicia ni siquiera estaba en Ayacucho sino estaba recibiendo atención médica en Lima por ser víctima de hepatitis C pero en fin yo insisto en reiterar esta interrogante es decir cuánto de lo que se hace en el Perú en el sistema de justicia tiene que ver con lo que está en los expedientes y cuánto tiene que ver con la enorme presión que ejercen los medios los grandes medios en relación a las decisiones judiciales cuánto de las decisiones judiciales tienen que ver con el miedo de algunos jueces a enfrentarse a la crítica de los grandes medios de comunicación porque no siguen la agenda o las decisiones que ya fueron tomadas por los grandes medios de comunicación lo que interesa y lo que a mí personalmente me ha interesado a lo largo de todos estos años es saber la verdad sobre el caso Bustíos yo estuve directamente comprometido en esta investigación en el primer juicio que se hizo que terminó con la condena de dos personas material de reportajes de programas en los que yo había participado fueron usados como material de prueba para la identificación porque entrevistamos a testigos algunos de los cuales fallecieron luego y dábamos por cerrada esa investigación cuando Vidal Sanvento dijo que Urresti era el verdadero asesino incluso debo confesar que en determinado momento en una entrevista con el jefe de la base militar de Castro Pampa el comandante en ese entonces Vera me sembró la duda con respecto a si había sido si los verdaderos autores no habían sido los de Sendero Luminoso por tres argumentos que me parecieron razonables y que debían ser escuchados el primero de ellos era la relación cordial que Hugo Bustíos tenía con los miembros de las Fuerzas Armadas incluyendo uno de los sentenciados por su muerte que era el propio comandante Vera con el que tenía Hugo Bustíos una relación fluida y cordial como han atestiguado todos quienes conocían la situación en ese momento en segundo lugar por el hecho de que si uno revisa las notas de Hugo Bustíos sobre lo que estaba pasando en Ayacucho eran ferozmente críticas a Sendero Luminoso es decir Hugo Bustíos a menos que la inteligencia militar estuviera realmente en el peor estado en ese momento no tenían como asociar a Sendero Luminoso con Hugo Bustíos sino todo lo contrario Hugo Bustíos no era considerada una persona amiga de Sendero Luminoso por nadie que conociera la situación en Ayacucho e incluso muchos temían por su seguridad por la calidad crítica de las notas de Hugo Bustíos pero en tercer lugar porque el día de su muerte Hugo Bustíos estaba pretendiendo hacer la cobertura de un asesinato que Sendero Luminoso de dos asesinatos que Sendero Luminoso había perpetrado contra dos personas que habían violado el paro armado que Sendero Luminoso había decretado ese día es decir Hugo Bustíos quería hacer una nota para denunciar estos salvajes asesinatos de Sendero y para ello fue a pedir permiso a las autoridades del cuartel y en particular al comandante Vera para poder hacer esta cobertura que iba a ser evidentemente como habían sido las notas de Hugo Bustíos crítica a Sendero Luminoso y con esta actitud lo que estaba haciendo Hugo Bustíos era violar el paro armado entonces y esto era castigado por Sendero Luminoso de la manera en que Sendero Luminoso castigaba este tipo de acciones con la muerte de una manera salvaje yo sé que la justicia ha tomado una decisión pero yo creo que he sido uno de los periodistas que ha hecho el esfuerzo de seguir con la mayor serenidad y responsabilidad este caso y debo confesar que a estas alturas y después el tiempo transcurrido no puedo tener una convicción de quienes son realmente los responsables de la muerte de Hugo Bustíos y lamento que esto sea así porque el sesgo informativo con el que se ha manejado este tema perdió en determinado momento el norte de la búsqueda de la verdad y se convirtió simplemente en una persecución y yo creo que de eso no se trata de lo que se trata es de saber la verdad y llegar hasta el final y a veces la verdad no es la que nos gusta no es la que preferiríamos pero es la que es y yo creo que la verdad sobre el asesinato de Hugo Bustíos y lamento profundamente decirlo aún no la conocemos soy Nicolás Lúcar esto es Hablemos Claro estamos en Exitosa la voz que integra al Perú Hablemos